El sistema presupuestal establecido para la educación superior, en cuanto hace referencia La universidad pública establece que el incremento anual será solo aquel que se derive del aumento de la inflación Eso implica que se mantiene a precios constantes, o sea que no aumenta como se requeriría si usted quiere ampliar la cobertura De hecho, la universidad pública ha más que duplicado, a veces triplicado, la cobertura que tiene de estudiantes Con fondos que son, en términos reales, los mismos de hace más de 20 años La universidad pública en su conjunto no solo tiene una presencia nacional más nítida De la Amazonía hasta San Andrés, de Arauca hasta Tumaco, desde Palmira, Manizales, Medellín hasta la Nueva Sede de La Paz Sino que muestra en doctorados el mayor número del país Grupos de investigación de conciencias el mayor número acreditados y mayores revistas indexadas Pese a eso, el congelamiento de las transferencias de recursos hace que el esfuerzo sea muy grande Y no se logre cubrir, por ejemplo, graves fallas en planta física Un casi colapso de muchas edificaciones Rezago en laboratorios y en tecnología Un atraso digital notable en la universidad pública que hay que superarlo porque no se puede cubrir Esas nuevas necesidades con los fondos congelados hasta ahora Y la universidad ha hecho un gran esfuerzo para estar presente en el mundo académico Pero para innovarse y ser eficiente requiere que esa apropiación presupuestal sea incrementada en términos reales Hay que eliminar la creencia que el Banco Mundial difunde y que el gobierno de Colombia hasta ahora repetía Que la educación era un gasto La educación es una inversión Segundo, es la única vía que el mundo conoce para modernizarse Para ser eficiente en la economía Ser competitiva y sobre todo es la única vía de movilidad social Para mejorar la condición de la gente Y sobre todo para cerrar brechas de inequidad y de pobreza Dicho así, la sociedad colombiana y el Estado tienen que entender Que la apropiación de recursos no puede ser, por ejemplo, como se propone ahora Modificando el pago de profesores para que no haya un aumento en su remuneración por lo que investiga Sino que haya un bono una vez por la investigación Y su salario esté congelado con la categoría de la antigüedad Eso desmotivaría la investigación y no debe ser así Debe mantenerse el pago por mérito, por producción intelectual Y el Estado debe asignar los recursos que eso signifique ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!